Gustavo Cordera volvió a tocar en Buenos Aires y generó una enorme polémica. El ex-versuidno se mostró arrepentido después de sus desafortunados dichos meses atrás. Inclusive, redobló la apuesta e hizo subir chicas al escenario. Helada noticias. A nueve meses del escándalo desatado por sus polémicos dichos misóginos en una facultad de periodismo, Gustavo Cordera volvió a tocar, anoche, por primera vez en los escenarios porteños con un show en la trastienda y volvió a generar polémica, pero esta vez arriba del escenario. Mientras cantaba su hit La Bomba Loca, el intérprete hizo subir a unas jóvenes con las que comenzó a bailar de manera provocativa y, que luego, comenzaron a manosearlo en el medio de la canción. En tanto, el músico aprovechó el espectáculo para presentar dos canciones nuevas en alusión a lo ocurrido en octubre pasado en TEA. A su vez, Cordera hizo un descargo ante sus fanáticos en el que no mostró arrepentimiento y dejó entrever que todo se trató de un malentendido. Fue una noche inolvidable. Gracias a la trastienda por su valentía, gracias a ustedes por aguantar los trapos en estos nueve meses. Acá estoy para poner el pecho. Estamos vivos de vuelta, dijo el músico al finalizar el concierto. En un principio, se especuló que el show podía cancelarse debido a algunas manifestaciones de grupos feministas realizadas la semana pasada, en el que se pidió a los responsables del reducto de San Telmo que suspendieran el concierto. De hecho, según informa Telam, la entrada al establecimiento presentaba vallas, algo poco habitual en el lugar. De este modo, pasó la primera de las dos noches previstas para la presentación del último disco del Exversuit, quien esta noche repite su show. En agosto pasado, Cordera había quedado en el ojo de la tormenta luego de que diera su opinión sobre las denuncias de abuso sexual contra sus colegas Cristian Aldana y José Miguel del Pópolo. Es una aberración de la ley que si una pendeja de 16 años con la concha caliente quiera coger con vos, vos no te las puedas coger. Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente, había dicho. Cuando sus dichos tomaron estado público, hubo una reacción inmediata, no solo de grupos feministas, sino de amplios sectores de la sociedad. De hecho, en aquel momento, el artista debió suspender los shows que ya tenía vendidos. Además, por sus declaraciones fue demandado por el Consejo Nacional de Mujeres y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, y nadie. En el plano musical, el Exversuit optó por abrir el concierto con algunas canciones de su etapa solista, entre las que destacaron Tenete Fe, La Caravana Se Siente y Canción para mi Cabeza, para luego interpretar el disco Tecno Animal de manera completa acompañado por el grupo La Caravana Mágica. He reducido mis palabras. Las cosas que tengo para decir me quedo pensando si se entenderán, acotó Cordera, antes de despedirse, para luego recibir la gran ovación de su público, que desde el principio dejó claro su respaldo al músico. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete, dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.